La próxima Diva de la Noche también llega directamente desde Argentina. Esta empezó su carrera a los nueve años como solista del coro de niños. Y después de al recorrer de su carrera vino también a grabar grandes obras clásicos de la música jazz. Estas músicas estrenaron en teatros, en obras teatrales de la reconocida calle Corrientes de Buenos Aires. Señoras y señores, aplausos para Marcela Green. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 No nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir y honrar la vida. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.